Todo listo entonces para que arranque el partido. Hoy ese Rafa Figueroa es el que está sentado en el banco con la responsabilidad de dirigir a sus muchachos. Aunque el técnico lo es Pedro Caicinha. Gana el cuadro de la Laguna 1-0 con el gol de Beto Osejo en la comarca. El rompimiento le favorece al equipo de Montreal. Y cuidado que aquí puede venir el empate. La pelota ahí va. Aquí viene el centro. El contacto porque no alcanza a hacer remate. Sino contacto. Aparece y mete cuerpo, mete presencia. Y mete una buena pelota para donde viene Chunea. Allá viene la devolución para Kioto. Acevedo sale. ¡Kioto! ¡Gol! ¡De Montreal! Kioto hace la jugada grande. Se quita Acevedo en la salida. Le dice adiós ahí te ves guardián. Este miércoles aquí viene el centro. El remate va por encima. Miller se defiende bien aquí Santos. Kioto aguanta. Toca bien Mikhailovich. Y en el segundo. ¡Gol! 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 ¡Retumban las campanas en el olí! Con él recuperó la pelota y lanza a Kioto. Allá va el hondureño a toda velocidad. Compite con Gobea. Se lo quitó, pero cometiendo falta. Dice el árbitro. Harold quería ganar la pelota. Se metió Waterman. Es de manos para los verde y blancos. Luego dicen, ¿qué onda? Pues a mí no me va a hacer... Se va a pegar el huevo al balón. Aquí está el servicio. ¿Quién remata? Se la encontró Gobea. Pero... También. En fin. La pelota buscando apreciado. Waterman le ganó. Pero le cayó a Gorriaran. ¡Que le pega! Bresa con apuros. Pero con buena... Aquí está el servicio. Primer palo. Cruce defensivo. Correcto. Todavía. Schoenier desde ahí. El palo le dijo que na. La tiene Mikhailovich. Ya viene a toda velocidad para buscar el tercero. Le va a pegar. Tocó bien. Kioto. El hondureño tiene el tercero. Acevedo en el fondo. Después Mikhailovich la encuentra. Y termina chocando fortísimo con el guardián que queda atendido. Calderón estaba en el área. Estaba muy lejos. Pero en su cuarto árbitro y sus asistentes no vieron que era Waterman. Aquí viene el tercero. Lo tiene con él. El guardián de los guerreros. En el fondo extraordinario. Gigantesco. Poniéndole el pecho a las... De parte de Santos. Mikhailovich con el centro. Llegó Miller. Le pegó con la cabeza. Pero... Schoenier. Torres. Joaquín. Ole Joaquín. Ole Joaquín. Mikhailovich. Tiene el tercero. Aquí está el centro. Atrás viene el tercero. ¡Gol! ¡Gol de Coné! Retumban las capanas. El Montreal. Señoras y señores. Está consiguiendo el boleto. Pelota de Suárez. Osejo la baja. Luego revisamos ahí fuera del lugar. Por lo pronto Lepe. Rival la tira para el mudo. Aguirre con Suárez. Pelota para Beto. Osejo sale el arquero. Cámara presiona a Gobea. Y el que la tiene es el Manza. Se atoró el Manza. Viene el cuarto. Viene el cuarto. Viene el cuarto. Sigue Mikhailovich. Pasa sobre Medina. Allá va Georgi. Sigue Mikhailovich. Busca en el cuarto. Mikhailovich. Toca bien. Schoenier. El cuarto. ¡Uh! Al servicio Andrade tiene que regresar con la cabeza para Acevedo que con aprietos pero saca la pelota y la ganó. Bien. Cámara aunque se le atoró. ¡Uy! Y luego... ...generación no existió por parte de Santos. Señoras y señores. Fracaso para Santos Laguna. ¡Ah! ¡Ah! ... ... ... ...